¡Hey! ¡Soy Homero Simpson! ¡Chau! Si te suscribes y activas las notificaciones en este video en menos de 5 segundos, ¡te regalo 1000 de Rubux! Si has completado este reto, solamente vete a comentarios y comenta Hashtag, reto cumplido, el signo de más y tu nombre de Roblox Yo iré a los comentarios y les donaré los 1000 de Rubux ¡Bye, pequeños demonios! ¡Nos vemos pronto! ¡Yahoo! Bueno chicos, ¿cómo están? Espero que estén bastante bien, sean todos bienvenidos a un nuevo video Y pues el día de hoy, gente, lo pueden ver en el título, lo pueden ver en lo emocionado que estoy Acaba de salir un nuevo promo code Tiene escasos segundos, minutos, no sé, la verdad es que acaba de salir, o sea, está calientito el promo code Recién salió del horno Y pues se los traigo a todos ustedes para que lo corran a canjear, chicos ¿Qué esperan? ¡Córranlos a canjear! Y para los que no sepan, chicos, un promo code te da un accesorio completamente gratis Bien perrón, bien exclusivo y pues que vale Robux en su gran mayoría porque tiene diseños muy chidos Y pues este se puede conseguir simplemente al ingresar el código en esta parte En la sección de para canjear promo codes de Roblox Y inmediatamente te da un accesorio a tu avatar Esto lo explico para los que no sepan, los que sean nuevos en Roblox Y pues nada chicos, vamos todos a canjear el promo code Lo único que deben de hacer ustedes Y pues antes de todo pedirles, dejen su like todos ahorita mismo en este video Si les gustaría que Roblox lanzara otro promo code nuevo mañana Así que deja tu like ahorita mismo en este video si te gustan los promo codes Y te gustaría que Roblox sacara muchos promo codes Para tener un montón de cosas gratis y un montón de accesorios Así que deja tu like ahorita mismo Suscríbete al canal para que no te pierdan los próximos promo codes Y por nada, perdonen si me traigo un poco o ven lo emocionado que estoy Pero ya quiero canjear el promo code así como ustedes Así que, bueno chicos, para canjear el promo code en la descripción, chicos, de este video Les voy a estar dejando un link que justamente así Pero va a decir solamente promo code aquí No va a decir así, pero en la descripción y en los comentarios Ustedes le van a dar click en T Y los va a estar mandando a una página en la cual Pues ya está disponible el promo code Así que pues nada, los va a estar mandando directamente a la página de Gaming Tech Ya saben que son patrocinadores del canal Y pues es un sitio web súper famoso El cual pueden ver aquí, o sea, tiene casi 2.300.000 visitas Solamente este mes, o sea, es un sitio web muy famoso Pero igual si se te complica a ti Puedes buscar perfectamente en Google O sea, en Google buscas promo code Gaming Tech Y en el primer artículo que te salga, en ese entras Y los va a estar mandando a esta parte Así que, pues nada chicos Ya que estén aquí, solamente pues les va a aparecer Canjear promo code Roblox ¡Uhú! Y pues aquí te explica todo lo que debes de saber sobre los promo codes Cómo surgieron en Roblox Entre muchas otras cositas, datos interesantes Y ya que lleguen al botón rojo Le dan click ¡Madre mía! Y pues ya que estén aquí Lista de promo codes Roblox Funcionando septiembre de 2021 Seguimos bajando, seguimos bajando Y aquí chicos Lo copian chicos Y bajan un poco Y donde dice No olvides entrar a la página oficial de Roblox Para ingresar y canjear el código Le dan click ahí Y pegan el código ¡Uhú! Y pues chicos ¡Promo code canjeado! ¡Oh sí! ¡Oh sí chicos! ¡Promo code! Y nos da A ver, vamos a ver que nos da Vamos a tener accesorios Mira chicos O sea, esto es una seña de que el promo code es nuevo Porque tarda un rato en ingresar a nuestros accesorios Y pueden ver que aquí está el promo code Está súper épico chicos Es un gatito Muy perrón Y por ahí chicos ¿Qué esperan? Todos vayanlos a canjear La verdad es que este accesorio es una máscara Que vale Robux O sea, se mira muy exclusiva Y pues puedes combinarla con todas tus cosas Todos tus accesorios que ya tienes Así que por ahí chicos Les recomiendo que todos vayan al sitio web Que van a tener en la descripción Igual Buscándolo en Google también les aparece Ya que este sitio web chicos Cada vez que sale un nuevo promo code Tiene una lista La cual siempre está actualizada Y si en unas horas O cuando tú estés viendo este video Sale un nuevo promo code Pues ahí va a estar Así que igual Si te metes Y están más promo codes Pues canjeas todos Así que Bueno chicos Entran al link que van a tener en la descripción Igual Si tú estás viendo tiempo después El video Quiero que sepan todos De que el promo code solamente está disponible Por tiempo limitado Así que corran a canjearlo O sea, solamente está disponible unos días Meses O semanas Y después deja de funcionar Así que corran todos a canjearlo Ya saben chicos Puede haber promo codes nuevos En el link de la descripción Así que Pues nada chicos Yo me despido Un nuevo accesorio Muy épico Y pues nada chicos Los quiero mucho Se me cuidan Aquí está el accesorio Bye